Azucrita mami Nunca podrás olvidarme Y tendrás que recordarme Con ardiente frenesí Azucrita mami, Azucrita mami Azucrita mami, Azucrita mami Azucrita en tu cintura Tú tienes mami al andar Que me causa sabrosura Y me suele trastornar Azucrita mami, Azucrita pa' ti Ay, Azucrita Azucrita mami, Azucrita pa' ti Pero dame un poquitico Y no me hagas sufrir Azucrita mami, Azucrita pa' ti Ay, Azucrita en tu cintura Azucrita pa' mi Azucrita mami, Azucrita pa' ti Después de Puerto Rico Lo traigo para ti Azucrita mami, Azucrita pa' ti Azucrita en tu cintura Azucrita pa' mi Azucrita mami, Azucrita pa' ti Amocito tú me das Mi cariñito pa' mi Azucrita mami, Azucrita pa' ti Y toda la vida contigo Me siento feliz Azucrita mami, Azucrita pa' ti Azucrita mami, Azucrita pa' ti Azucrita mami, Azucrita pa' ti Tú sabes que de negro se muere De corazón por ti Azucrita mami, Azucrita pa' ti Uepa Uepa, guapa, guapa Don Gustele, Papo, Luca Uepa 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 Azucrita mami, Azucrita pa' ti Pero que rico, Azucrita, Azucrita pa' ti Azucrita mami, Azucrita pa' ti Ay, Azucrita en tu cintura, Azucrita pa' ti Azucrita mami, Azucrita pa' ti Ay, Azucrita Azucrita mami, Azucrita pa' ti Contigo quiero estar porque me siento feliz Azucrita mami, Azucrita pa' ti Tú sabes, mamacita, que te quiero confrer en ti Azucrita mami, Azucrita pa' ti Azucrita pa' ti, Azucrita pa' ti Te amo que rico, mamacita Azucrita mami, Azucrita pa' ti Azucrita en tu cintura, Azucrita pa' ti Azucrita mami, Azucrita pa' ti Oye mi bocona, bojones para mi Azucrita pa' ti, Azucrita pa' ti ¡Bien!